hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la creci, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota a la creci sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal perdón tengo un vídeo explicando que por qué es la página mejor le podéis echar un vistazo y sacar vuestras propiedades conclusiones en el vídeo de hoy vamos a enseñar un pago que he recibido de perú me gusta pedir siempre pagos aunque sea cortos para saber que la página paga y demostrándolo entonces para eso pedí un pago así de corto entonces como veis aquí pedí el pago como veis aquí está en la clave y lo pedí el día 1 de septiembre o sea el viernes ayer domingo hoy estamos lunes ayer domingo día 4 me llegó el pago como vais a poder poder comprobar es aquí el día 4 verubi como estáis viendo de 6 con 68 me pago como vaya a ver ahora nos vamos a meter en mi cuenta de paypal para ver que ya lo tengo desde ayer como estáis viendo aquí a ver si lo vemos 4 de septiembre como estáis viendo hace un día o sea ayer me pagó de 6 con 68 y aquí nos vamos a meter en la cuenta de paypal y lo podéis ver que ya lo tengo en la cuenta de paypal desde el día 4 de septiembre como estáis viendo esta página aunque sea domingo paga como veis lo pedí el día 1 que al día 1 fue ahora vamos a verlo el día 1 fue jueves he dicho viernes fue jueves como estáis viendo ha tardado un par de días porque bueno tres días contando también el sábado el sábado y el domingo ya me pagaron como podéis ver esta página sigue pagando es muy importante que lo sepáis y es entonces en este vídeo quería enseñar el pago que tengo en verubi para que ustedes veáis que esta página sigue pagando y que es muy buena es una de las mejores que tenemos aparte que podemos ahorrar comprando entonces como digo en todos los vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con no subir los vídeos y le podéis dar cito que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo espero que podéis sacar la información progreso esta página y que la que os registre que debajo del vídeo voy a dejar el link bueno ahora sí me despido todos ustedes nos vemos un próximo vídeo venga adiós